Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Estas últimas semanas he repasado todo el metajuego de Standard y de Explorador. Os he traído los mejores mazos. También os he traído otros mazos que no son los mejores, pero que también dan bastante guerra. Y yo creo que hoy vamos a rematar con Orthop Midrange, un mazo que históricamente en estos últimos meses se ha estado jugando siempre con la temática de gaste de ondas, murciél ojos, ese tipo de cosas. Y lo que os traigo hoy es una versión más agresiva, más interactiva, que en lugar de quedarse esperando, lo que hace es directamente intentar meter presión desde el segundo turno de la partida. Me gusta muchísimo este mazo, me parece muy muy bueno, me parece que es divertido y creo que no es tan lento como esas Orthop Midrange típicas, ya sabéis, pues con ghast, murciél ojos, criaturas de coste 1, cartas de sacrificar, gancho carnes, que aquí también llevamos por cierto, algunos planeswalkers como Lolth, que aquí también llevamos por cierto. Pero ya digo, el mazo es totalmente distinto porque es mucho más proactivo y me resulta mucho más entretenido de jugar y creo que a vosotros también os va a gustar. Como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y ahora os voy a comentar un poco la razón de por qué algunas selecciones de las cartas y vamos a jugarnos luego unas partidas con ella, con esta baraja. Yo creo que el mazo es relativamente bueno, o sea, yo lo jugaría para rankear con él, os lo recomiendo. Y bueno, vamos a ver, tenemos, obviamente, un mazo blanco medio agresivo, midrange tal, tiene que llevar 4 aspirantes o minarcas porque es la mejor criatura blanca del formato, sin ningún tipo de duda, y también, si el mazo lleva negro, pues tienes que llevar subestimado tenaz, que es la mejor criatura negra del formato. Ya está, ya está dicho, por eso llevamos estas 2 criaturas. Subestimado tenaz es bueno al principio porque por 2 pega 3, está bien, pero luego a largo plazo es ventaja de cartas, agresividad, etcétera, etcétera. Y vuelve desde el cementerio, es que es muy, muy bueno. Y esta, como decía, pues es más ataque y más contundencia en tus criaturas. Luego en el coste 2 tenemos también los anticriaturas, por ejemplo, agarre infernal, que puede con todo, y verso desmaterializador, que no puede con todo, pero exilia. Entonces, bueno, está bastante bien también. Ambos son instantáneos, son muy eficientes. Y por supuesto, un par de copias del gancho. El gancho suele funcionar bien en mazos, tanto de criaturas, como midrange, como de control. Yo creo que un par de copias son suficientes, se puede llevar 3, se puede llevar 4, pero realmente no vas a abusar tantísimo de este gancho como en otros mazos, como los que comentaba antes, más clásicos, Orzog, midrange, con sus criaturas baratas de coste 1, ¿verdad? Pero bueno, igualmente, un par de copias son suficientes, dado que tienes algo de manipulación de biblioteca y los acabarás encontrando. Al menos con uno de ellos vas a hacer cositas. Vamos a por el coste 3, porque yo creo que el coste 3 es bastante, bastante clave en este mazo. Esto es lo típico, o sea, cualquier mazo con blanco o con negro te va a llevar estas cartas. Siempre, al 100% de las veces. Pero aquí ya hay más diferencia. Por ejemplo, Anuncio de la Boda. Vale, es cierto, Anuncio de la Boda se juega muchísimo en muchos tipos de mazos. Prácticamente en todo tipo de mazos, como ocurre con muchas cartas de este mazo, tanto de control, como agresivos, como midrange. Y es que realmente es un mucho por uno, ¿vale? Vamos a dejarlo en mucho por uno y luego más uno, más uno a tus criaturas. Pero las otras dos cartas de coste 3 que lleva el mazo son mucho menos habituales. La restauración de ganjo es increíblemente buena la ventaja de cartas que da. Y la versatilidad. Busca tierras, reanima cosas del cementerio, que pueden ser tierras, por cierto, y acelerarte el maná. Y por último es una buena criatura 3-4 Vigilancia, que cuando ataca o bloquea pone token 1. O sea, es excepcional. Realmente la carta se está jugando poco para lo buena que es. Quizás porque no acaba de encajar en ningún mazo demasiado bien. Ni en mazos de rampeo, porque casi no hay. Y menos con blanco. Mazos agresivos es un poquito renta. Mazos de control tampoco encuentra su hueco y por eso se ve poco. Pero yo creo que en este mazo sí que encaja. Y reidane, que básicamente es una buena criatura contra agro, porque ataca, bloquea. Se puede jugar como Valkmira, que también es muy buena contra agro, especialmente contra color rojo. Pensadlo que nunca se os olvide que la podéis jugar a la vuelta. Y sobre todo, pues contra mazos de control, cuando empiezas a lanzar hechizos de costes 4, 5, 6, 7, les complicas mucho la vida. O sea que es una criatura que también es bastante eficiente contra cualquier tipo de mazo. Vale, en el coste 4 está el mayor poder del mazo. ¿Por qué? Porque está la emperatriz cerrante, seguramente la mejor carta de estándar, el mejor planeswalker seguro de todos. Y otra carta, igualmente, como ocurre con todas las anteriores, que se puede jugar en mazos agresivos, de control, midrins, taiguar, es tan buena. Lo hace todo, o sea, pone tokens, dopa criaturas y mata criaturas. Y además tiene destello y puede desactivar su habilidad a velocidad instantánea en el turno que entra en juego. O sea, es realmente alucinante esta carta, la calidad que tiene, ¿no? Es increíble. La otra carta de coste 4, que me parece increíble, es el ángel de la legión. Por eso llamamos de banquillo 3 copias de ángel de la legión. Es un 4 por 1. Otra carta que es un mucho por 1. Vale, solamente es un bicho. Es solamente un bicho. Vale. Por 4 es un 4-3 vuela. Pero es que no es 1. Son 4 criaturas. Es la primera que juegues y luego las otras 3. Creo que lo que más renta es llevar 1 de base. Porque nunca quieres robarte el segundo. Quieres... Nunca, nunca. O sea, es decir, nunca quieres robarte 2. Entonces por eso no llevas 2 de base. Llevas 1 de base y los otros de banquillo y ya sé. Haces el mucho por 1 que os estaba comentando, pero en serio. Y Enrica, Domnati, que es una carta que no se ve demasiado, pero realmente es muy buena. Porque fijaos, es versátil. Dependiendo de la situación de la partida, puedes elegir cualquiera de las 3 opciones según te convenga. O cada jugador sacrifica a una criatura puede que te convenga. O sea, si tienes tokens de la anuncia de la boda o el subestimado tenaz que no te importa sacrificarlo. Entonces haces Enrica y puedes obligar al rival a sacrificar una criatura clave. Puedes robar carta. Esto es cada turno, ¿vale? Al comienzo de la fase de combate y sacar un poquito de ventaja de cartas de ella. O si necesitas vidas, le das la vuelta y es un 3-4 vuela, toque mortal, vínculo vital que hincha a tus criaturas con volar toque mortal o vínculo vital. O sea, realmente la carta es excepcional y en todas las situaciones de una partida puede ser útil, ¿no? Por eso me gusta tantísimo. El asalto de Agra simplemente es una tierra, ¿vale? Al igual que la llamada de Emeria. Voy a comentar ya lo de las tierras porque ha surgido. Llevamos dos tierras como llamada de Emeria y asalto de Agra con las cuales yo diría que no os complicaseis la vida. Jugadlas como tierras, sobre todo en los primeros turnos de la partida si lo necesitáis. No os preocupéis demasiado por ello. No intentéis forzar. No, me lo voy a guardar el asalto de Agra y luego te quedas sin maná, ¿no? Entonces no juguéis con eso. Las juguéis como tierras. Y en algunas situaciones podréis sacarles partido y jugarlas como conjuro o instantáneo respectivamente para sacarles valor, ¿no? Vale, en el coste 5 tenemos los dos Plainswalkers que ya os he mencionado. Lolth, un Plainswalker excepcional. Es buenísimo contra... Bueno, la verdad es que Lolth es buenísima también en todas las situaciones. Especialmente contra mazos agro tipo mono white, rojas blancas, mono rojas, dragón del puente dorado. O sea, es muy muy buena contra mazos de criaturas, ¿vale? Ahí es donde yo creo que realmente más destaca porque pones bloqueadores todos los turnos y al rival luego lo es loco con eso, ¿no? Y luego el Esplandeciente que sinceramente me parece mucho peor que la Emperatriz Cerrante. Vale, cuesta más maná, sus habilidades están bien, pero tampoco son las mejores. Entonces, bueno, pero igualmente la carta es buena. Por eso llevamos un par de copias del Esplandeciente y le vamos a poder sacar bastante partido. La primera habilidad, el más uno, más uno, es lo de menos, pero lo importante es que puedes dar volar, dañar primero, vínculo vital o vigilancia. Cosa que puede ser bastante... o sea, es muy versátil. Quiero decir, la que necesites va a ser la que pongas en sobre tu criatura, ¿no? Luego, además, el menos tres no está mal. Para una jugada a mesa vacía, Elspez menos tres. Y ya vas a sacar algo a la mesa directamente y además te quedas con la Elspez en mesa. El menos siete, bueno, como contado los Plainswalkers, la definitiva nunca contéis con ella. Igual que no contéis mucho con la definitiva de Lolth. Muy pocas veces he visto activar definitivas de Plainswalkers y no es lo habitual. Las tierras, bueno, pues el mazo lleva las tierras que necesita blancas y negras, no tiene mucho misterio. Un par de tierras que se convierten en criatura. Bueno, en concreto, tres colmenas del Ojo Tirano y una Cueva del Dragón. Las tierras con habilidades de canalizar. Un par de copias de Iganho y una copia de Takenuma. Y luego las tierras dobles blancas y negras que tenemos de sobra. Por cierto, llevamos copias de... cuatro copias... o sea, no, perdón, una copia de Torre de Rafine. Simplemente pues porque es una tierra que da blanco y negro y que si te sobra la puedes ciclar. Y eso es valor que puede aportar también el mazo. No conviene llevar demasiadas tierras como Torre de Rafine en un mazo que no necesita azul porque entran giradas. Y eso te puede fastidiar algún turno. Y bueno, esto es más o menos el mazo. Vamos a... vamos a probarlo. Vamos a jugarlo en unas partidas. Vamos a jugarlo en Ranked, da igual. Y así lo vemos un poquito más en serio. Yo el Ranked ya lo doy por concluido. Así que no me importa mucho jugarlo en Ranked, en Amistosa o en lo que sea. Es un poquito mejor en Ranked porque ves el valor real del mazo. Y además este mazo creo que sí que es competitivo. Sí que os lo recomendaría para intentar llegar a Mítico. No es demasiado lento. Tampoco es que sea muy rápido, pero no es demasiado lento. Esta mano es muy lenta. Empieza en el turno 3, pero como salimos nosotros me la quedo. Si no saliese yo, seguramente no me la quedaría. Y bueno, tenemos esta Torre de Rafine que, como decía, no te conviene llevar muchas copias de esto. Porque el hecho de que entre en giradas puede llegar a perjudicar. El rival ha hecho un Mulligan. Pero como salgo yo, pues va a robar cartas. Así que eso lo compensa un poquito. Y juega un mazo rojo en principio. En principio. Los mazos rojos son buenos emparejamientos para nosotros. Porque tenemos muchos bloqueadores. Por ejemplo, con Lolz. Formas de ganar vidas. Tenemos bastantes cartas que pueden fastidiar bastante a nuestro rival. Aquí... Aquí empiezan las dudas. Y creo que voy a intentar desarrollar mi mesa con Restoración de Iganjo. Asumiendo el daño que vamos a recibir ya con Aspirante Luminarca. Y lo que venga a continuación. Que no me sorprendería que siguiese metiendo cosas en mesa. En cualquier caso, el siguiente turno... Nos aceleramos un poquito. Vale, se pone Contador a sí misma. Lo cual está bien. Significa que no viene una criatura con prisa. De hecho, no viene ninguna criatura. Y yo creo que descartar tierra siempre va a ser aquí una buena opción. Para ponerla en juego con la Restoración de Iganjo. Y acelerarnos un poquito el maná. Y seguir potenciando. Vale, pues tenemos doble blanco, doble negro. A ver, podemos hacer Enrica. O podemos esperarnos a la Emperatriz. Es un canteo. Porque el rival ya sabe que viene Emperatriz. O sea, si un rival vuestro. ¿Veis que tiene cuatro manas? Y se queda enderezado. Es que te va a hacer una Emperatriz Arante. Vamos a ver con qué ataca. Aquí vamos a recibir daño, obviamente. Pero la ventaja de cartas que nos va a dar la Emperatriz compensa el daño que vamos a recibir. Obviamente aquí el rival distribuye contadores porque sabe lo que viene. Si se quita esto, puedo activar. Y vamos a matar una de las dos criaturas. ¿Cuál es la más inteligente de exilir aquí? Supongo que la aspirante Aluminarca, que tiene tres contadores. Y el Raihu nos iba a hacer daño igual a los contadores que tuviesen sus otras criaturas. Así que nos ahorramos ahí bastantes, bastantes daños. Vale, aquí lo que le va a ocurrir al rival es que va a tener ganas de rendirse. Porque esto es así. Podríamos hacer el menos uno. No es mala idea aquí hacer menos uno con la Emperatriz Arante. Tenemos cinco de mana, pero pueden ser seis. Mira, voy a hacer el menos uno para poner un token. Ya sé que es un poco loco. Pero yo estoy muy loco. Voy a jugar tierra. Vamos a jugar Enrica antes de atacar. Y su habilidad va a ser que cada jugador sacrifique una criatura. Yo sacrifico el token 2-2, que nos da un poquito igual. Y él sacrifica el este, que es muy bueno. Y me quedo con mana enderezado y un agarre infernal en mano, por lo que él pueda jugar. Vale, será mi plan. Creo que es un plan razonable. Y ya el siguiente turno le damos la vuelta a Enrica. Le damos ese vínculo vital. Y yo creo que con 14 vid... Lástima. Lástima. Quería intentar ganar algunas vidas. Creo que habría sido importante ganar algunas vidas en esta partida. No nos vamos a quitar la aspirante a Eliminarca de en medio directamente. Tenemos un problema, que es Cubil de los gol. Bueno, tampoco es un problema gravísimo. Podemos hacer, como os decía antes, Valmira es muy buena en este tipo de emparajamientos. Creo que es buena idea. Le va a desmoralizar bastante una Valmira, porque a partir de aquí, todos sus hechizos, o sea, todas sus permanentes y hechizos... Bueno, todas sus fuentes de daño van a hacer un daño menos, lo cual es muy relevante contra un mazo agresivo con rojo. Y luego, además, él cuando nos haga objetivo a nosotros o a nuestros permanentes, con hechizos o habilidades, tiene que pagar un mana extra también. Entonces también le va a fastidiar bastante. Bueno, al final el rival se ha rendido, como decía, en uno de los pairings favorables. Llevas formas de ganar vidas, buenos anticriaturas, buenas criaturas que pueden atacar y bloquear a la vez. Cosas como Valmira, como habéis visto, también puede ser bastante útil. Y bueno, pues además hemos salido, el rival ha hecho un mil y nos ha juntado todo para que el rival no tuviese absolutamente ninguna posibilidad. Bueno, vamos con la segunda partida. Este mazo, como digo, lo habéis visto, ¿no? O sea, todos los turnos hemos jugado cosas. No nos hemos quedado... Volvemos a salir. ¿Esto qué es? Hemos roto mágico. ¿Qué pasa aquí? Bueno, la vamos a quedar. Voy a salir de llanura. Por si robásemos un pantano, nos podemos intentar ahorrar esta Takenuma en mano para más adelante. No ha sido el caso, así que vamos con ello. O sea, lo que os decía antes. No intentéis guardaros en mano tierras forzando más de la cuenta, ¿vale? Eso sí, sed inteligentes. Si existe la posibilidad de que me robe un pantano, a lo mejor te robas tres pantanos seguidos y habría sido donde haría jugar esto. Por eso digo que esperar un poquito no está mal, ¿vale? Pues el rival juega la típica Grixis midrange de vampiros. Que es un mazo muy, muy bueno. Ya os lo he comentado alguna vez. De hecho, aquí al canal ya lo hemos traído. ¿Veis las tierras giradas? Me la voy a jugar un poquito. Vamos a jugar tierra enderezada este turno en el anuncio de la boda, que ya tenemos así un permanente en mesa garantizado. Y si tenemos suerte y robamos tierra enderezada, podremos hacer alguna de estas dos jugadas, que también será bastante buena. Ay, vale. Tazador. Digo, si no tengo ninguna criatura en el cementerio. Sí, sí, claro. Es que el juego Magic Arena no te pone estas criaturas, no te las pone aquí visualmente a la izquierda en el cementerio, sino que las deja por aquí aparte para que puedas verlas. Mala suerte. Este emparajamiento, por ejemplo, es complicado para nosotros, ¿eh? Este no es bueno. Este emparajamiento es muy complicado porque el Grixis de vampiros es un mazo muy bueno y con mucha ventaja de cartas. Si le dejas hacer, te va a acabar sobrepasando con la ventaja de cartas. Vale, aquí me acaba de dejar un poco sorprendido. Es la primera vez que veo en ese mazo Galafet Prismari. Y... Creo... A ver, vamos a llenar la mesa de criaturas, yo creo. No sé si atacar y robar. Robaríamos bastantes cartas realmente. Lo que pasa es que... No, voy a optar por llenar la mesa de criaturas en lugar de atacar y robar. Me guardo el elganjo porque tiene... No sé si guardarlo. Sí, me lo voy a guardar de momento porque podemos robar tierra. Y aquí cada jugador va a sacrificar una criatura. A mí no importa sacrificar un token 1-1. Esta enrique, si no nos la mata, va a darnos bastante... Bueno, podríamos atacar con los dos, robaríamos dos cartas. Pero nos quedaríamos sin tokens. Quiero los tokens. Quiero los tokens, que además son 2-2, como estáis viendo. Bueno, y el siguiente turno van a ser todavía más. Van a ser 3-3 con 11 de la boda. Y el elganjo me lo puedo guardar en mano, ¿vale? Tengo mana suficiente para jugar la Emperatriz Ferrante. Y es posible que robemos una tierra enderezada y podamos jugar también la Elspeth. Así que ya veremos, ¿vale? Un cosechador de diezmos de sangre no es la mayor de nuestras preocupaciones. Así que estamos tranquilos, estamos contentos. Y le queda un mana enderezado. Vale, vamos a ver cómo resolvemos esto. Le vamos a hacer sacrificar otra vez criatura. Bueno, tiene dos manas al final. Azul, negro. No tiene rojo. Tampoco creo que vaya a ser súper relevante. Vamos a optar la misma estrategia de antes, que Cajador sacrifique... Ah, solamente te dejo usar una... Vale, no me hagáis caso. A ver, robar carta y perder una vida. También me mola bastante la idea. Pero ahora vamos a transformar. Porque es muy grande. Y yo creo que es que aquí podemos liarnos a atacar, ¿eh? Vamos a atacar y vamos a ver cómo bloquea. Y en función de cómo bloquea, tomo mis decisiones. Porque tenemos el ganjo y tenemos la emperatrizante. Yo aquí me he obsesionado con que pueda hacer las habilidades todos los turnos. No, no. Tú puedes hacer una habilidad cada vez y esas habilidades se borran para siempre. ¿Vale? Ese bloqueo me sorprende bastante. Me imagino que tiene algún tipo de chispa o algo adicional. Yo no voy a hacer nada. Yo simplemente el daño pasa. O sea, voy a ver si se resuelve el daño o no se resuelve. A ver si hace algo o no lo hace. O sea, creo que aquí lo que tenemos que hacer es esperar, ¿no? Saca maná. Vale, claro. Con el Galaxe Frismari. De aquí también podía sacar maná. Supongo que es eso. Vale. Y... Lo perdió el maná. Yo creo que es más inteligente quedarse enderezado y hacer emperatrizante al final de su turno. Por lo que pueda ocurrir. ¿Vale? Porque, mira. Dos, seis ganjos. Porque puede tener un removal masivo. No lo creo. Pero puede tener un removal masivo. Tiene ahora mismo cuatro de maná. Y se rinde. Guau. Pues no sé cómo hemos ganado esta partida tan fácilmente. Es un emparajamiento relativamente malo. El Grixis de vampiros. Porque tiene tantísima ventaja de cartas. Y como tú tiendes a dejarle a hacer, tú juegas a estos bichitos. Matar los suyos. Pero en el fondo él siempre te va sacando ventaja de cartas. Todas sus cartas son dos por uno, tres por uno. No tenemos... Vale, pues... Veamos. Esa tierra que acabamos de robar nos acaba de salvar bastante la vida. Creo que el mazo... Necesita doble blanco para unas cosas. Doble negro para otras. Aunque bueno, íbamos a buscar el otro blanco con la restauración del ganjo. Lleva bastante peso en el color blanco. A ese al final vamos a tener que jugar este ataque en uma igualmente. Vale, bien. No está mal. Me gustaría aprovechar... No sé qué decir. Todo el maná, todos los turnos. Pero me voy a arriesgar. En lugar de hacer agarre infernal ya sobre este cambio de la transatividad. Vamos a asumir el daño que nos pueda hacer. Y ya más adelante con el gancho y con el agarre infernal. Espero barrer mesa y poder rehacer. Nos pensemos que esta criatura ahora es 3-3. Pero va a subir a 4-4, 5-5 y con el gancho probablemente no la matemos. Pero espero matar las suyas. Y esto, aunque crezca, ahora el agarre... Qué fastidio. Estaba pensando justo en el tocar el reino espiritual. Y lo tenía en mano y lo ha jugado. Bueno, no pasa nada. Vale, esta tierra me la voy a descartar y es la que vamos a poner en juego porque entra girada sí o sí. Nos viene genial, la verdad, lo que acaba de pasar. Tierra enderezada por aquí. Voy a seguir dejando hacer al rival. Voy a jugar reidane. Parece que es verde-blanco el mazo del rival. Que es selesnia. No lleva rojo, parece. No es de runas. Entonces, esta reidane es menos... Sí, sí lleva rojo. Entonces esta reidane sí que es más útil porque el encantamiento de coste 4, el enfrentamiento de los escaldos, le va a costar mucho más jugarlo. Era una de las cosas que me estaba preocupando un poquito. Es brutal el Kami porque ahora se lo podemos matar, pero también he pensado en una cosa. Tenemos formas de exiliárselo. Y vínculo vital no está mal. Pero bueno, pillamos 6, él gana 6. Haremos agarre infernal sobre ese Kami y bueno, reiniciaremos un poquito la partida, ¿no? Me da un poco miedo, me da un poco de miedo que pueda tener protección y pueda salvarlo. Quizás sea la razón de matarlo ahora. Vamos a matarlo ahora por si lo puede proteger de alguna manera. Sí, venga, vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Nos lo quitamos ya de en medio. Es cierto que lo recupera, vuelve a la mano y tal, y lo puede volver a jugar. Puede volver a jugar encantamientos y volverlo a hacer crecer, pero... Creo que con la mesa que ya tenemos y con la Elspeth resplandeciente esta... Podemos más o menos frenarlo. Esta partida es complicada porque el mazo de runas ya sabéis lo fuerte que es. A mí no me gusta especialmente, no me gusta porque no me parece demasiado consistente y que tiene algunos emparajamientos muy malos y eso, pero el mazo es bueno, ¿sabes? Tampoco hay que negar la realidad cuando un mazo es bueno, los resultados lo avalan. Ha ganado muchísimos torneos y está muy alto en los rankings y la gente lo juega mucho y todo el mundo dice que es muy bueno, seré yo que estoy equivocado. Será que no me gusta jugarlo y por eso me parece peor de lo que realmente es. A ver, ¿podemos volvernos locos y hacer un gancho de 3? Y limpiar la mesa, ¿eh? O de 4. ¡Bah! Es que voy a hacer el gancho del 4. Vuelve a su mano, lo vuelve a jugar, volvemos a ver unos problemas, pero bueno, va. Es lo que hay. Creo que la partida la tiene muy a su favor. Sin embargo, bueno, a ver si con esta Elspeth podemos enlazar algo bueno y podemos llegar a remontar esto que pinta realmente muy mal, ¿no? También quería que, a ver, si hubiésemos dejado que esto enderezase, que este retrato de mi chico hiciese el más 1 más 1 sobre el naturalista o sobre el Kami, también estábamos bastante fuera. ¿Vale? Buenas noticias. Porque esto nos puede ayudar a remontar la partida bastante, ¿eh? Voy a hacer el menos 3 de Elspeth probablemente. Creo que hacer el más 1 más 1 es pobre. Vamos a hacer el menos 3, a ver qué sacamos ahí. Reidane es lo mejor y tampoco es la bomba. Subestimado tenaz, creo que no merece la pena. Vamos con Reidane. Y tenemos Emperatriz Arante que sí se puede cargar el Kami de la Transoteroidad más adelante. Vale, tiene un 3-3. Ojito a las apariciones encantadas que nos destrozan también. Necesitaríamos un segundo gancho para poder barrer mesa una vez que llene la mesa de apariciones. Vale, más 1 más 1 y vínculo vital sobre Reidane tampoco está nada mal. Esperemos que no tenga otro tocar el reino espiritual porque esta Reidane va a ser importante en esta partida. No puedo jugar Enrica, quiero jugar la Emperatriz. Más 1 más 1 ahí. Vamos a darle vínculo vital para ganar unas pocas vidillas. No está mal, vale. 4-5, vuela, vigilancia, vínculo vital. Y ahora la Emperatriz Arante también nos va a ayudar un poquitito. Vamos a ver cómo decide atacar. Tenemos 12 de vida. Tenemos un bloqueador con vínculo vital. A ver, si no nos lo mata, se puede remontar esto. Gracias a la Emperatriz Arante que nos va a servir para exiliar cualquiera de las dos amenazas. La que sea más peligrosa de las dos. Las dos son muy peligrosas. Otro Kami. Vale. Uy, este sí que es un problema. El campeón de Forja Runica que le busca otra runa. Pero sigue viva nuestra Reidane. Hay vínculo vital, claro. Pues es el bicho al que tenemos que matar. Al que le ponga la runa de vínculo vital es a la que tenemos que exiliar con nuestra Emperatriz Arante. Y el siguiente turno volvemos a atacar más el más uno más uno de Elspeth, más el más uno más uno quizás de la Emperatriz Arante, más Enrica. Son bastantes cosas. Por eso el rival está parado pensando, ¿no? No sé qué tiene que pensar. O sea, la única razón de que esté pensando es si juega esta runa u otra runa que tiene en mano, ¿vale? Es la sensación que me da. O sea, si tú ves a un rival con mana blanco enderezado y cuatro tierras, es que tiene una Emperatriz Arante en mano. No tiene ningún ataque bueno. Bueno, sí, la del 6-6 arrolla. Pero los otros dos ataques no son buenos. Ataca con todo a Elspeth. La cual yo creo que podemos salvar. Podemos salvarla si queremos. ¿Queremos salvarla? Esa es la cuestión. Espera, espera, espera. No, no. No podemos salvarla. No podemos salvarla porque también estaba atacando con esto. Entonces podemos dejar entrar todo. Le quedan dos bloqueadores. Luego tenemos por aquí a Enrica. Podemos bloquear ahí, por cierto, el... Ah, bueno, el pierde vidas cuando mueren nuestras criaturas. Entonces se quedaría ahí. Vamos a estar muy cerca de ganar esta partida. Le vamos a bloquear de esta manera. Vamos a hacer la queridísima Emperatriz Arante. Pero creo que no voy a hacer el menos dos. Podríamos haber matado esto. Vamos a hacer ahí el más uno, más uno. Pues lo que os estaba comentando. Ganamos un montón de vidas, que también es importante. Se nos muere la Elspez. Vale, pero la Elspez ha hecho un buen trabajo. Se lo ha currado. Y al morirse nuestras criaturas... Una de nuestras criaturas, el pierde otra vida y se queda en diez. Vale, bien. Seguimos con los más unos, más unos. O nos cargamos esta cosa 6-6 Arroya, que es bastante peligrosa. No creo que nos pueda matar en este D. Vamos a hacer primero la Enrica. Vamos a forzar a sacrificar criatura. Sí. Cada jugador sacrifica una criatura. Debo sacrificar esta. Vale, sacrifica el 2-2. Baja a 9. Pegamos de 5. Se queda a 4 de vida. Y tenemos 25 vidas. ¿Necesitamos matar esto o no lo necesitamos? Es mi gran pregunta. También Enrica Donratti gana el siguiente turno, ¿eh? Por si acaso, por lo que pueda pasar. Vamos a cargarnos esta cosa, que es gigante. Ah, tiene el del vínculo vital. Tiene la runa del sustento. Me había olvidado de ella. Tiene el vínculo vital. ¿Qué puede ser más grande de ella? ¿Cuál puede ser más grande? Yo creo que esta va a ser más grande igualmente. Siempre. En la situación de partida actual. Y nos quedamos enderezados con dos manás y una carta en mano para que piense que podemos tener algo. Vale, al final del turno recupera el Kami. Pero ese Kami ahora mismo ya no es la mayor de las preocupaciones. Y como digo, runa del sustento aquí. A lo mejor nos pega de 7 u 8 y gana 7 u 8 vidas. Pero pegamos 5 y 2, 7 como mínimo. Más los más 1, más 0 de Enrica. Y tienen vínculo vital las dos. Buah, la carrera de vidas creo que va a jugar más a su favor que al nuestro, ¿eh? Tiene que atacar yo creo que a él, a la Emperatriz Cerrante. Porque si no le va a hacer el menos 2 sobre ese Kami. Así que nos va a matar. Vamos a tener muchísimas vidas. Vamos a subir a más de 30 vidas. El siguiente turno y pegamos 5 y 3, 8 y 1, 9, 11, 13. Creo que pegamos 13 a otro vínculo vital. Pegamos 13 y él va a pegar ahora mismo 12. Pero jugará más cosas, supongo, ¿no? Creo que pegamos 13 en un principio. Él ahora mismo gana 10 vidas. Subiría a 14, por tanto, no lo mataríamos. Necesitaríamos robar algo. Algo que nos permitiese hacer un daño más, ¿no? Y ojo, que pega de 15 solo con esto. ¿Cuántos encantamientos tiene? Si tiene 7 o más encantamientos, ¿no? Ganan volar. 3, 4, 5, 6, 7. Tiene más de 7 encantamientos. Ah, que no son encantamientos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 encantamientos. Por cierto, a todo esto que no lo he mencionado, podemos bloquear. Perdemos el escudo, pero el escudo no es relevante, por cierto, en esta partida. Porque él no va a hacer daño, ni va a destruir por daño nunca a nuestra reidane. Y robamos tierra. Vale, vamos a ello. Transformamos a Enrica. Creo que es la mejor opción. Atacamos con las dos. Dopamos a las dos dos veces. Vale, pues no dopamos dos veces. Aquí he cometido un fallo tontísimo y grave, realmente. Porque no me he dado cuenta de que no tenía cuádruple mana negro, ¿vale? Tendría que haber jugado el pantano. Y entonces habría tenido otro mana negro y otro mana negro aquí. Y podríamos haber activado dos veces. Y habríamos hecho dos daños más. O sea, hemos ganado la partida, pues de pura casualidad, porque el daño ha llegado. Guau, vaya partidaza más guapa. Realmente, realmente muy buena partida, sí. Vamos a ver. Pero bueno, hemos roto Magic Arena. Volvemos a salir. Uf, necesitaríamos robar dos tierras para poder jugar todo esto. E incluso una tierra para poder jugar el anuncio de la boda. Esta mano es prácticamente un mulligan. Venga, va. Me da miedo. Creo que la mayoría de jugadores competitivos se habría quedado esta mano, creo. Vale, malas noticias. Mazo agresivo. Vale, bien. Ya hemos robado una tierra. Vamos a esperar a ver qué es lo que hace para tirar el verso desmaterializador. Zalia. Zalia es un problemón. ¿Por qué? Porque nos eleva el coste del anuncio de la boda. Nos eleva el coste de todo, de hecho. Nos acaba de destruir con esa Zalia. Vamos a dejarla entrar y se la vamos a matar. Porque es que si no, no vamos a poder jugar las cartas de la mano. Es como si no hubiésemos robado la tierra ahora mismo la situación. Tierra y o verso desmaterializador o agarre infernal. No hay mucha diferencia entre ninguna de las dos opciones por el tipo de mazo que juega. Voy a hacer el agarre infernal porque el verso desmaterializador exilia cualquier permanente monocolor. Bueno, vamos a ver con qué continúa el rival, a ver qué juega de turno 3. Si viene una Deline, vamos a estar en un burrole más serios. Ahí está Deline. Porque aquí pone criatura y tal. Aunque si le podemos matar a Deline, él ya ha sembrado esa Deline. Si juego criatura, para intentar bloquearnos la va a matar con un catarro brutal o con un fantasma de la ruina. La emperatriz Arante no se cargaría a Deline. Podría servirnos para cargarnos alguna de esas cositas. El problema es la ineficiencia de jugar esta carta para matar a esa Deline. Y además, puede ocurrir que tenga otra Deline. Así que, voy a optar por quedarme enderezado, jugar una emperatriz Arante, ganar dos vidas y exiliarle al menos una de las criaturas que tiene. No hay mucho problema con ese atrapachizos de élite. Vamos a dejarlo entrar porque como tenemos doble emperatriz Arante, lo que nos eleve de coste... Podemos cargarnos a Deline ahora, por ejemplo, también. Con el verso desmaterializador. No sería mala opción porque no pondría token 1-1. Vamos a ver qué es lo que nos eleva de coste. Ha salido muy agresivo. Nos ha quitado el ángel, nos viene genial. Y ahora entonces pensemos, antes de que ataque... No veo ninguna locura cargarnos a Deline, que es una de las cosas que yo pensé hacer incluso en mi propio turno, ¿verdad? Y bueno, tendremos que hacer obligatoriamente emperatriz Arante en el siguiente ataque sobre el atrapachizos de élite. Estamos muy mal, muy muy mal. Muy mala posición, realmente. 10 vidas, pega un montón. Puede incluso poner tokens con escorta de los caídos. Esto va a crecer. Y además, a largo plazo, tenemos también la amenaza de la cueva del dragón de escarcha. Esta partida creo que nos ha ganado. Y eso que hemos salido nosotros. Tres partidas, tres veces que salimos. Y esta nos ha sobrepasado con un ataque tan poderoso que ha hecho. Vale, creo que debemos hacer el menos dos. Más que nada para cargarnos esa criatura voladora. Ganar dos vidas. Y en mi turno voy a poner un token 2-2 para poder jugar la segunda emperatriz Arante. Luego, también en su turno exiliándole otra de las criaturas que tiene. Vale, esto da vínculo vital. O sea, que si consiguésemos tener alguna criatura en mesa para el siguiente turno, estaría genial. Más uno, más uno, vínculo vital. Podríamos ganar algunas vidas. Y estos tokens tienen vigilancia. O sea, si conseguimos salvar el token, podemos hacer cosas. Vigilancia, más uno, más uno. Emperatriz Arante, por su parte, no es ahora mismo un problema gigante. Bueno, sí lo es, pero no es gigantesco. O sea, es decir, no nos va a poder matar la criatura con otro token, ¿vale? Y a ver cómo decide atacar, o qué decide hacer. A ver, pondrá contador más uno, más uno, supongo. Efectivamente. Tres, cuatro y dos, seis. Nos quedan... Uy, nos vamos a quedar muy mal de vida. Y Ángel de la Legión por sus partes. Ese Ángel de la Legión ya sí que es casi definitivo. Ya con el Ángel de la Legión, no sé si vamos a poder. Vale, entonces. Esa cosa entrena. Supongo que lo más inteligente es usar el menos dos. Es que si no lo hacemos, nos vamos a ir al hoyo. Cargarnos el Iniciado Optimista. Voy a bloquear el 1-1, como decía antes, para que sobreviva esta cosa. Nos quedamos muy justitos de vida. Tanto que yo creo que perdemos, ¿no? Es daño letal seguramente. Ponemos contador más uno, más uno. Elspez. Más uno, más uno y vínculo vital. Tiene vigilancia de dañar primero, por cierto. Entonces, bueno, no está mal. Y de hecho hay que matar su Emperatriz Arante, o intentarlo al menos. Ganamos cuatro vidas, subimos a ocho y tenemos un buen bloqueador. Matamos la Emperatriz Arante. Quizás signifique que tiene otra. Pero el problema son sus voladoras. Sus voladoras puede que las lleguemos a neutralizar con las nuestras, ¿vale? Y esto... Ah, también nos puede dar volar el siguiente turno. También puede ocurrir que haga Catarro Brutal a esto y hemos perdido, claro. Catarro Brutal. Fantasma de la Runa no le sirve. Adversario Intrépido. Nuestro 4-4 vínculo vital está tranquilo todavía. No demasiado. Tenemos que robar tierra para meter ángeles de la legión, yo creo. Si queremos tener alguna opción en esta partida. Y ataca con esas dos, con todo. Vale, bien. El bloqueo más fácil de nuestra vida, porque sí, perdemos la Emperatriz Arante. Pero ganamos cuatro vidas, él pierde una de sus criaturas. Está bien, está bien. ¿Se puede remontar esto? Tiene pinta de que esto se puede llegar a remontar, ¿eh? Obviamente hay que hacer aquí el más uno. Ya tiene vínculo vital, pongámosle también volar o dañar primero. Dañar primero no lo necesitamos, ahora mismo. Ah, bueno, pero dañar primero es para siempre. Pero da igual, cualquiera de las dos nos sirve. Dañar primero creo que puede ser incluso más interesante, porque no voy a bloquear a la voladora a este turno. No, volar habría estado mejor, porque va a ser 6-6, me he equivocado. Me equivocado, tendría que haberle dado volar para poder bloquear a su ángel de la legión. Con lo cual, vamos a perder esta criatura. Lo he hecho mal, no era dañar primero, era volar lo que tendría que haberle puesto. Como decía, para poder bloquear al ángel de la legión. Mal por mis partes. Mal jugado por mi parte. Ahí está el catarro brutal, así que daba igual lo que le pusiésemos, porque lo íbamos a perder. A esta partida, ya pensaba yo que teníamos alguna posibilidad de remontar. Pero era cuestión de tiempo que él robase un catarro brutal y nos matase. Nos mata a Elspez. Con lo cual, lo que nos queda... Afortunadamente hemos subido ahí de hecho vidas, que tampoco está mal. No está nada mal. No vamos a atacar, así que puedo jugar las cosas antes de la fase de ataque. Porque encontramos Yanura, con la cual jugamos a Anuncio de la Boda. Y... Para poder bloquear con eso, no atacamos, lógicamente. Y ponemos dos bloqueadores más en mesa. Vale, siguiente turno. Podemos hacer ángel de la legión y podemos intercambiar nuestros ángeles con sus ángeles. O sea, esa parte va a quedar empatada, la de los ángeles. Pero nos va a costar mucho mana, igual que a él. Nuestros ángeles van a acabar siendo más grandes que los suyos, gracias al doble anuncio de la boda, por cierto. Bueno, y ojo, que tenemos restauración de Iganjo también. 14 vidas a 14, ¿eh? Le quedan 14 también a él. Creo que no debemos forzar demasiado en el tema de las vidas. Vamos a ahorrar aquí 4 vidas. Bajamos a 9. ¿Me puedo descartar carta de la mano para reanimar carta del cementerio? Eso. Él no tenía ninguna criatura de coste 2. Ah, vale, se nos la exilió antes. Ah, no, no la hemos tenido, fue en otra partida previa, ¿no? Vale, ponemos con el ángel de la legión. Este ángel de la legión nos busca otro. 4-3, 5-4, se da la vuelta, 6-5. Ah, es letal, supongo, ¿no? Su ataque ahora va a ser letal, posiblemente. Bueno, no me interesa poner contador sobre el ángel de la legión, porque aunque es cierto que el ángel de la legión va a crecer con un anuncio de la boda, aunque le ponga el contador más uno más uno, aguanta 5 y sus ángeles pegan 5. Así que nos quedamos igual. No, no, no es letal porque tenemos muchos bloqueadores y muchos de ellos pegan 3, así que él no va a poder atacar, de momento. Y se van a dar la vuelta estos... Vale, tenemos que bloquear obligatoriamente. Necesitamos un volador, necesitamos ganar vidas o un volador más, claro, para no perder. Porque nos quedamos aquí a 4. Pues tenemos que robar algo. Y no nos vale un anuncio de la boda. Creo que tenemos que intentar robar. Vale, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner contador más uno más uno. Sobre uno de estos... Y tengo que atacar con los dos. Para robar dos cartas, ¿vale? Y ver si robamos un removal con el cual podamos matar uno de los dos ángeles. No sé por qué ha decidido bloquear con un 3-2... Pudiendo haber bloqueado... ¡No! Vamos a ver si no ataca. Todo apunta a que va a atacar con las dos voladoras porque no tiene nada que perder. O sea, ataca con las dos y si no tengo algo, pues no gana. Pero si no tengo nada, pues sí gana, ¿no? Que lástima, hemos estado muy cerca de ganar esta partida y remontarla. Habría quedado muy bonito. Nos ha faltado robar esto un turno antes. Un turno antes. Un robo antes y habríamos ganado esta partida. O cualquier otro removal ahora nos habría valido también. Habríamos bloqueado uno de los dos ángeles. Habríamos matado al otro. Y yo creo que ya, si hubiésemos conseguido matar uno de estos dos ángeles, ya sí que habríamos conseguido remontar. Vaya partidaza más buena. La verdad es que es una pena que no hayamos podido ganarla, pero ha estado muy bien. Así que bueno, veis, el mazo es muy, muy consistente. Muy buena esta partida que estaba perdida. La hemos estado a esto de remontarla. Nos habría bastado cualquier removal. No sé si ha habido algún momento que hubiese podido tomar alguna decisión distinta para haber podido cambiar esto. Creo que no, sinceramente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. 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 CC por Antarctica Films Argentina